Presentando a la Escuela Profesional de Ingeniería Agroindustrial la candidata Ericka Zaira Churata Hola a todos, hoy tengo el gran gusto de representar a la Escuela Profesional de Ingeniería Agroindustrial 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 ¡Vamos, bailamos Cuyawada! ¡Vamos, bailamos Cuyawada! ¡Vamos, bailamos Cuyawada! ¡Vamos, bailamos Cuyawada! ¡Puente la forma, por favor! ¡Vamos, bailamos Cuyawada! ¡Vamos, bailamos Cuyawada! ¡Felizaciones y esta buena consideración del jurado calificador! ¡Vamos, bailamos Cuyawada! Concursante número 5, Erika Zaira Churata, quien nos mostraba la danza Cuyawada y representa a la escuela profesional de vegetaría agroindustrial. ¡Vamos con la concursante número 6! ¡Siguiente participante, representante de Ingeniería Metalúrgica! ¡La señorita Mayumi Yamos Canaza, con la danza Tobas! ¡La señorita Mayumi, por favor! ¡Vamos con la presentación de la participante de Ingeniería Metalúrgica! ¡Vamos, bailamos Cuyawada! ¡Buen día jurado presente, público presente, compañeros todos! ¡Mi nombre es Mayumi Guadalupe Yamos Canaza y tengo el orgullo de representar a la Escuela Profesional de Ingeniería Metalúrgica! ¡Vamos, bailamos Cuyawada! 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 ¡Va a la señorita Mayumi Llanos Canaza! ¡Vamos, bailamos Cuyawada! ¡Vamos, bailamos Cuyawada! ¡Vamos, bailamos Cuyawada! Tengan ustedes muy buenos días señores del jurado, compañeros todos públicos en general Mi nombre es Leidy Omayro Claras Mesta y tengo el grato honor de representar a la Escuela Profesional de Ingeniería Económica representante de Ingeniería Económica ¡En concurso! ¡A bailar Moreno! 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 A consideración del jurado calificador, en este concurso de la señorita Folclor 2016, y en esta ocasión, las candidatas dancias en traje de luces. Siguiente participante, representante de la Escuela Profesional de Ingeniería de Minas, la señorita Deisy Dina Jalito. Muy buenos días, representante de la Facultad de Ingeniería de Minas, me llamo Deisy Dina Jalito. Danza Caporales. ¡Gracias! 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 Ingeniería de Minas, señorita Deisy Dina Jalito. Seguimos con el concurso, señorita Folclor 2016, y en esta ocasión, tosemos con las candidatas en traje de luces. Candidata número 9 Representando a la Escuela Profesional Ingeniería de Estadística e Informática Señorita Milagros Roque Inazaca Vecida con el traje de ti Muy buenos días, mi nombre es Milagros Roque Inazaca Represento la Facultad de Estadística e Informática Densa Tikus Vecida mujer, de ti me enamoré de tu mirada Me escribiré lo que siento por ti en esta tonada Vecida mujer, de ti me enamoré de tu mirada Me escribiré lo que siento por ti en esta tonada Ingeniería de Estadística e Informática Con la danza Tikus Vecida con la Facultad de Estadística Milagros Roque Inazaca Muy bien Habíamos dicho que la candidata número 9 Milagros Roque Inazaca representaba a la Escuela Profesional de la Secretaría de Estadística e Informática Tenemos ya... A ver, atención por favor A ver... Queremos indicarles que aquí tenemos a las 10 semifinalistas de danza de autóctora Bien, bueno, ya están esperando Mientras tanto vamos a continuar con la número 10 El traje de luz Participante número 10 Representante de la Escuela Profesional de Enfermería Señorita Señorita Yulemi Chambi Cruz Con su premio, mi nombre es Yulemi Raquel Chambi Cruz Represento a la Facultad de Enfermería Gracias Señorita Yulemi, embasadera por favor Representante de la Escuela Profesional de Enfermería Ella nos trae La danza en traje de luces ¡Cobas! ¡Cobas! Si, si te pides así Pes de si ponemos papás Si, si te pides así Pes de si ponemos papás Ven al cantar junto a ti ¿De la partida? ¿De la partida? ¿De la partida? No, tú ya 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 no lo tenemos a la paz ¡Cobas! 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 ¡Oh! 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 Muy bien, estamos esperando resultados y ahora aquí están los resultados. A ver si guardamos un poquito de silencio para escuchar quiénes son las 10 semifinalistas en danzas autóctonas. Un momento, por favor. Vamos a pedir acá las carreras, las barras. ¡Semi-finalistas! ¡Representante de la Escuela Profesional de Ingeniería de Sistema! ¡Gendi Aguilar Paredes! ¡Siguiente semifinalista! Tiene que quedarse aquí la semifinalista para la siguiente ronda, la ronda final. ¡Representante de la Escuela Profesional de Ingeniería Civil, Luceo Tumi Málaga! ¡Siguiente semifinalista! ¡Siguiente semifinalista! ¡Número 3! ¡Representando a la Escuela Profesional de Ingeniería! ¡Lizón Rodríguez Alegría! ¡Siguiente semifinalista! ¡Representante de la Escuela Profesional de Arquitectura y Ingeniería Civil, Luceo Tumi Málaga! ¡Siguiente semifinalista! ¡Siguiente semifinalista! ¡Número 5! ¡Representa a la Escuela Profesional de Ingeniería Metalúrgica! ¡Mari Carmen Pau Cardondori! ¡Siguiente semifinalista! ¡Lizón Rodríguez Alegría! ¡Siguiente semifinalista! ¡Siguiente semifinalista! ¡Número 6! ¡Representa a la Escuela Profesional de Ingeniería Civil, Luceo Tumi Málaga! ¡Siguiente semifinalista! 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 Clasificada entre las semifinalistas Representando a la Escuela Profesional de Ingeniería Económica Ángela Aguilés Turpo Nos quedan dos semifinalistas Representando a la Escuela Profesional de Ingeniería Económica Candidata Luz Huacho Ramírez Y la última semifinalista clasificada para la ronda final Representando a la Escuela Profesional de Administración Candidata Ruth Ayamamani Amanqui Continuamos con el concurso de señorita Conforo en danza en traje de luces Participante número 11 Representante de la Escuela Profesional de Antropología La señorita Galesca Valero Contemaita Muy buenas tardes señores jurados y público presente Mi nombre es Galesca Valero Contemaita Y tengo el honor de representar a la Escuela Profesional de Antropología Señorita Galesca Valero Contemaita Representante de Antropología Con la lanza Diablada Música 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 ¡Suscríbete al canal! 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 De Ingeniería Agrícola, con la danza Tinkus.